Música Bueno aquí estamos de regreso, yo me imagino que ustedes como yo estarán emocionados por haber oído a Raimundo Este hombre que estaba sumergido en el disfrute del placer que el mundo le estaba ofreciendo en ese momento Como todas las circunstancias eran propicias para que él disfrutara ese mundo Eso es lo que pasa con el pecado, si el pecado fuera desagradable, nadie cayera en pecado Lo malo del pecado es que tiene una parte muy dulce, muy agradable Lo malo del pecado es la otra parte que son las consecuencias Y esa es la parte que el mal no nos deja ver hasta que a veces ya la estamos viviendo Pero la misericordia de Dios es más grande que todo eso Eso es lo que pasó con Raimundo, la misericordia de Dios lo alcanzó Y cuando tú conoces eso que tú conociste, ese gozo y esa alegría que tú sentiste en tu corazón Y tú te diste cuenta que no hay borrachera en el mundo, que no hay placer en este mundo Del tipo que tú quieras, que se pueda comparar con el gozo y la alegría que siente nuestro corazón Cuando se manifiesta la acción de Dios en nuestra vida Eso no hay colma de compararlo Porque es un gozo que hay que experimentarlo para poder entenderlo No quisiera explicarlo porque no hay palabras Tú no lo puedes explicar, no hay forma de tú explicarlo, eso hay que vivirlo Así que cuéntanos, en ese mismo retiro que estuviste con Raimundo Tú fuiste testigo de lo que pasó en tu esposo Yo sé que de esa experiencia hubo un fruto muy bonito que tú me contabas ahorita De tu matrimonio ya por la iglesia Cuéntanos qué pasó contigo personalmente en ese momento Bueno, mi encuentro personal con el Señor fue maravilloso también Porque aparte de que mi matrimonio se iba a fortalecer a partir de ahí Yo iba a estar con nosotros También me sirvió para mi papá, mi mamá, mis hermanos Para mí misma, a veces uno tiene, a veces uno vive con algo que no te deja ser feliz Y yo entendí en ese momento que cuando tú tienes a Dios, que Dios te ama como tú eres Así es Que Dios te, que Dios te eligió tu familia, tu papá, que yo peleaba mucho con él O sea, yo aprendí e entendí muchas cosas Porque, por ejemplo, mi papá me demostraba que me quería Pero tal vez no me daba afecto Pero yo entendí por qué Porque él no me lo daba Él me lo demostraba de otra manera O sea, que también me sirvió para eso Me sirvió para sus últimos años Darle amor, cuidarlo Qué lindo Entendí muchas cosas O sea, Dios es maravilloso Y esa alegría y esa paz que él da Todavía la tenemos después de 10 años Como le dije, luego de ahí nos casamos por la iglesia Hace cuatro años Hace seis años, perdón Nosotros tenemos 28 años de casado Seis por la iglesia Y cuando escucho a alguien que me dice Me voy a casar, pero no me voy a casar por la iglesia ahora Porque no sé Entonces ya yo le doy otro consejo Le digo que él no Es al revés Exacto Que tu matrimonio empiece con la bendición de Dios Claro Es lo mejor Porque mi matrimonio después de la iglesia Después que nos casamos por la iglesia O sea, fue otra cosa Claro Otro nivel La presencia de Dios ahí Es lo que necesitamos hoy día Es el sello del espíritu de Dios Exactamente Porque es todo O sea, hasta la noche de la boda fue diferente Qué lindo De verdad que sí Claro que sí Yo te entiendo perfectamente Te entiendo perfectamente Pero qué lindo testimonio el de ustedes Eso es así Yo creo que sí Que hay un antes y un después Estábamos ya inmersos en las cosas de Dios Le servíamos a Dios Pero estábamos ausentes Porque no podíamos recibir el cuerpo de Cristo Claro Y una de las cosas que ella siempre me pedía Era que quisiera casarse por la iglesia Y era imposible Yo en el mundo donde yo vivía Prometerle eso Tuvo que pasar lo que pasó Dios lo permitió Así tuvimos ese encuentro personal con Dios Ya tenemos 10 años en comunidad Sirviéndole al Señor Con una comunidad compacta De hermanos que nos queremos Nos amamos Y todos diferentes ministerios servimos Y ahí la pude complacer Y yo también recibí esa bendición De cómo no poder casarnos por la iglesia Y recibir la bendición del sacramento ¿Te iba a decir algo? Sí, que nosotros trabajamos En el mismo ministerio de Maús En el cual nosotros conocimos al Señor ¿Tú trabajas en la parte de las mujeres, verdad? ¿Y él en los hombres o trabajas en la pareja? No, porque es de pareja En el de ustedes es de pareja Sí, nosotros tenemos un tema Damos un tema Luz y tiniebla se llama Ok, sí, claro Sí Muy interesante el título No, realmente cuando yo hice el retiro Ese fue el tema que más me impactó Inmediatamente salimos de comunidad Que ya teníamos deseo de servir Nos preguntaban ¿Le gustaría dar una charla? ¿Cuál? Yo me identificaba mucho con esa Porque se parece mucho a la vida que yo llevaba Y a lo que día, hoy día estoy viviendo Es que eso es la conversión Es correcto Es salir de las tinieblas a la luz Es correcto A la luz Que es la luz del Señor Es su espíritu Que nos ilumina Amén Y nos muestra Y entonces ahora Raimundo Tú te das cuenta Que lo que hablamos en el principio ¿Verdad? Antes Se nos podían ir los ojos Detrás de las minifaldas Como tú decías Sí, es correcto Pero ahora tú vas a notar algo Y seguro que lo has notado Cuando la luz del Espíritu Santo Viene y llega a tu corazón Te ilumina Y abre tus ojos Entonces tú te das cuenta La hermosa mujer que Dios te regaló No solo interiormente Sino también físicamente El Señor te hace ver A tu mujer más hermosa cada día No importa los años que pasen No, yo no miro eso Es que no te lo deja ver el Espíritu Santo Gracias a ti ¿Verdad que sí? No, esa es la idea Yo entendí eso La mujer que tengo La mujer que Dios Le dio la bendición de procrear Tenemos dos hijos Una bella familia Tenemos una nieta Que es la última bendición Que Dios nos regaló Entonces como Cómo no amarle Cómo no servirle Cómo no dar gracias cada día Señores El tiempo se nos terminó Tú sabes de esto Sí, claro que sí La televisión es así Quisiéramos poder continuar hablando De los frutos de esta conversión Pero ya eso tendrá que ser en otro programa Laura, Kevin Mi hija, mi hijo Y Ivana Sofía Nuestra nieta Que están viviendo hoy Los frutos de esta nueva vida Amén Con la presencia del Señor Así es Que ellos sepan Están formados Y que ellos sepan Que el hogar que tienen hoy Lo tienen Porque ustedes entendieron Y abrieron su corazón al Señor Que de lo contrario Este no sería el hogar Que ellos estuvieran disfrutando En este momento Amén Y ese es el mensaje Con el que nos queremos despedir Que Dios los bendiga Gracias por haber aceptado nuestra invitación Y poder dar este hermoso testimonio Que sé Que va a llegar al corazón Y que Dios lo va a utilizar Como un signo Para muchos que necesitaban escucharlo Amén Que Dios los bendiga a ustedes A su familia Le devuelven bendiciones Amén Amén El bien que ustedes han hecho Con su presencia aquí Gracias Gracias de nuevo Amén Amigos Este ha sido Su programa Serán uno Hoy Un hermoso testimonio Donde una pareja Pues buena Con muy buenas intenciones Que se amaban Y se respetaban Pero que necesitaron De la luz del Espíritu Santo Para que esto no se destruyera Ellos son testigos De que lo único que hace falta En tu casa En este momento Sin importar las circunstancias Que estás viviendo Lo difícil que te parezca Lo único que falta Es que tú como ellos También abras tu corazón A la presencia de Jesús Y tú verás Como tú también podrás decir Lo que dice Raimundo Un antes Y un después No le diga a Dios Lo grande que es tu problema Dile a ese problema Lo grande que es Dios Y vas a ver su bendición Que es lo que ustedes han hecho Amén Hasta nuestro próximo programa Que Dios los bendiga Y los llene siempre de su paz